. Mina Bonino, de novia con un crack del Real Madrid. . La periodista blanqueó su romance con una de las joyitas del equipo español, de apenas 20 años. Entérate de todo en la nota. . Mina Bonino, reconocida periodista y ex panelista de intrusos, confirmó su romance con Federico Valverde, el joven jugador uruguayo de 20 años figura del Real Madrid. . El joven futbolista obtuvo el Balón de Oro en el Mundial Sub-20 con la selección de Uruguay y el Real Madrid pagó 5 millones de euros a Peñarol. . . Mina viajó a Madrid y este sábado publicó una historia de Instagram junto al joven, a quien etiquetó junto a un corazón. . . Mina Bonino, de novia con un crack del Real Madrid. . 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 Mina viajó a Madrid y este sábado publicó una historia de Instagram junto al joven, a quien etiquetó junto a un corazón. . Mina Bonino, de novia con un crack del Real Madrid. . . Mina Bonino, reconocida periodista y ex panelista de intrusos, confirmó su romance con Federico Valverde, el joven jugador uruguayo de 20 años figura del Real Madrid. . El joven futbolista obtuvo el Balón de Oro en el Mundial Sub-20 con la selección de Uruguay y el Real Madrid pagó 5 millones de euros a Peñarol. . Mina viajó a Madrid y este sábado publicó una historia de Instagram junto al joven, a quien etiquetó junto a un corazón. . 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